Contratos de familiares, doble remuneración económica, incumplimiento de horarios, uso de los recursos del Estado, son solo algunos de los 700 casos demandados y que están activos en el Tribunal de Ética Gubernamental para investigar. 700 procesos, de los cuales muchos están en investigación preliminar, otros están ya para apertura de los abuicios y otros están en la etapa final ya para sentencia. Estamos implementando un nuevo mecanismo para evacuarlos de mayor rapidez, para que podamos tener mayores sentencias, mayores resoluciones finales y no ir disminuyendo un poco la mora que tenemos en el Tribunal. Las instituciones del Estado que mayor demanda tienen son el órgano judicial, legislativo, Ministerio de Salud y municipalidades. Hay mucha denuncia de contrataciones de personal que no se dedican a las institucionales, el mal uso de vehículos, de igual manera las contrataciones. El funcionario del Tribunal asegura que es necesario hacer reformas a la Ley de Ética Gubernamental. Definitivamente hemos presentado un pliego de reformas para que nos permitan ser más efectivos en la labor de buscar a los infractores de la Ley de Ética Gubernamental. El caso más emblemático de violación de la Ley de Ética Gubernamental fue el de la ex procuradora para la defensa de los derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, que fue condenada por nepotismo y pagar una multa de más de mil dólares, pues contrató a familiares en la institución.